De mañana No huyas cobarde Y a decir lo que tú estabas diciendo De la discoteca que estaban lavando El dinero de César el abusador Dilo aquí, cobarde Y de los funcionarios que lo están protegiendo Y de los que se han beneficiado Se seguían beneficiando, pero ya no querían ni saber Tú vuelves el lunes Y dice 1.2 millones, 1.4 millones 1.7 millones, 1.20 millones 1.100 millones de dólares ¿Y cuántos millones de dólares que se va? Una Hoy, Estados Unidos Y la vida Institucional de ese Gran país Conoce de lo que Pretenden los Demócratas Promover Ante el Consejo de los Representantes, pero que Donald Trump, con respecto al tema De Ucrania Y la investigación Del embajador Bilden Ha tenido Hoy Según la 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 reseña Periodística De CNN Dice Demócratas Publican reportes Que detalla el supuesto esquema De Trump Sobre Ucrania Y discute un procedente Un precedente En el juicio político Han buscado Todos los mecanismos Y creo Que en el peor momento Para tratar de De atacar Al presidente Trump Los demócratas Han ido Perdiendo Efectividad En sus Pretensiones Cuando Sabemos Que por Primera vez En mucho tiempo El presidente Trump Está disfrutando De unos números En su economía Que no lo había tenido Obama En los últimos tiempos De hecho Había decrecido La economía Norteamericana Y hoy se posiciona Un tanto favorable En lo que Trump De forma jocosa Hizo algunos Tweets Sobre Ese Crecimiento Y se suma Algo que yo creo Importante Que en el día de hoy Vimos No obstante A la lucha De mercados Entre los dos Colosos Entre ellos China Y Estados Unidos Lo cual Ayer Nuestro amigo Y economista Pedro Esteban Refería Acerca De ese Proceso De esa Guerra Económica Entre las dos Naciones Más poderosas Del planeta Pero a que me refiero De importante Y creo que es un ingrediente Importante Que va A engrosar La satisfacción Del presidente Trump Como un gran Negociador Y un gran Visionario En la parte Económica Para su nación Y es que hoy Vimos que China Anunció La reducción De aranceles Para dos Comodines Importantes De La soya De Estados Unidos Y eso creo Que le favorece A Trump Porque En esa lucha Donde se estaban Planificando Y que Trump Aumentara Las aranceles De los productos Chinos Igualmente China Ahora dice Que reduce Parece ser Que está Entrando en razón Y también Nos beneficia A nosotros Obviamente El principal Valor nutricional De proteína Para la crianza De cerdo Y aves Nosotros compramos Todo Para ensamblar Aquí cerdo Y aves Entonces Con esta Con toda Esa reducción De esos productos Hacia China Y la reducción De China El más poderoso De los aranceles Favorece A la economía De Estados Unidos Y parece ser Que van encontrando Un entendimiento Eso es un logro Para el presidente Estadounidense Que ha tenido Una estrategia Cerrada Frente a China Y no ha bajado La guardia Y hoy Aunque los demócratas Están tratando De buscar A través de este juicio Y sabemos Que no lo van a lograr Porque cuando llegue Al Senado Senado es Mayoría Republicana Esto No va a ser Más que una Por eso Trump Ayer Se sentía Tan conforme Y tan tranquilo Que si lo van a hacer Que lo hagan rápido Pero Obviamente Pero China Tiene rápido Estados Unidos Lo tiene Lo tiene cogiendo lucha Obviamente Porque fíjate Una cosa Cuando tú tienes Un mercado De Mil Trescientos Y quién sabe más Más lo que están Discriminados Por el mundo De consumidores Obviamente Que es un mercado Altamente Y sobre todo Por el crecimiento De la economía De China El poder adquisitivo Y que se entiende Ha sacado una gran cantidad De la pobreza En China Por eso vemos Que hay más Turismo chino En el mundo Porque ya el chino Tiene una calidad De vida Distinta Producto De las medidas Y la reconversión De su Territorio En una economía Global Y la ruta De la seda Que es la que ha Planteado Que históricamente Se ha conocido China Buscando Nuevo mercado El compartir Esos mercados Con Estados Unidos Obviamente Que trae consigo Estos tipos De luchas Y luego Que República Dominicana Haya firmado Con China De forma Introspectiva Y Abandonando A uno de sus Principales Handicap Para la Lo que era La relación Hace que también Estados Unidos Se movilice En el Caribe Y no perder La hegemonía Aquí ¿Qué opinión te merece A ti Precisamente Esa Esos acuerdos A los que ha llegado República Dominicana Con China Dándole en medio La espalda A Estados Unidos Mira Para mí fue Un tanto Avieso Y peligroso Porque aunque Nosotros todos sabemos Y te lo dice Un descendiente De chino Yo tengo La parte materna Nosotros somos chinos Porque de los primeros Cinco chinos Que llegaron al país Uno de ellos Que Sin zamán Que le llamaban Cabuya Era el abuelo De mi De mi De mi abuela Bisabuelo de mi mamá Y tatarabuelo mío Es decir Que nosotros tenemos Una concepción De la realidad Dominicana Frente a ese Concierto de naciones Que entendía Debía de hacerse Bajo la planificación De un estado Para insertarse Para insertarse a un mercado Y que un País como China Pudiera tener La república dominicana Sin mayores tropiezos Una relación Más activa Creían Creían O lo hicieron Haciendo creer Que íbamos a tener Beneficio De momento Con ese coloso Pero no es así Porque principalmente Nosotros somos Frontera Imperial Según decía Juan Bosch Y en su libro Que se llama El gran caribe Frontera imperial Porque la lucha Y la ruta De conexión Es altamente Interesante Para esta parte Del mundo Y en la otra Parte del mundo Como lo es Asia Entonces En principio Critiqué La forma En que se hizo Esa transición Porque incluso Como si fuera Una especie De De Estrategia Recogida Por las greñas El estado Dominicano Se insertó Como mandando Un mensaje De autodeterminación Por encima De los compromisos Que tenía Y eso es peligroso Para cualquier nación Ahí empiezan Ahí empiezan Ya ayer A mandarle El mensaje A los Estados Unidos Que podría Aumentar Los aranceles A productos Nuestros Que van Directamente A afectar Al productor Nacional Y a la economía Nacional Porque no Tendríamos Mercado En esos lugares Donde hay Un alto Consumo Entonces Nosotros Tenemos Que ser Abstutos Y no se puede Pensar De momento De forma De arranque Por beneficio De un momento Porque podríamos Traer Mayores Consecuencias Una de las cosas Que yo advertí De Trump En Estados Unidos Que nos favorece A nosotros Fue Aquella vez Cuando yo Hablaba De que Trump Con su Política De estados De un territorio Para los Americanos Protegiendo Su frontera Y políticas De verdadero Control migratorio Le estaba Quitando Los fondos A las ONG Que estaban Promoviendo La entrada De indocumentado Desde Haití A República Dominicana Y nosotros Para nosotros Para los intereses Nacionales Eso es favorable Porque estaba Quitándole Recurso A esos Que promueven Aquí Desde República Dominicana Y desde Haití El trasiego De seres humanos Sin importar El costo Que tuviera Para la República Dominicana Muy bien Muchísimas gracias Francis Rodríguez Por tu intervención Gracias La política Internacional No está fácil